Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa del partidazo de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach. Una final para el Real Madrid, no tiene otra oportunidad, su última oportunidad para pasar a los octavos de final y necesita ganar sí o sí. Pero antes de pasar con la previa me gustaría deciros una cosa y es como veis aquí en pantalla, el 69,3% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal, así que os pido que os suscribáis al canal a ver si os preguntáis 600 suscriptores, que estamos tan solamente a 4 de llegar. Y bueno, dicho esto, vamos allá con la previa de este partidazo de Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach. ¡Vamos allá! Bueno, pues ya estamos ahí con la previa de este partidazo, última oportunidad para el Real Madrid, partidazo de Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach. Los dos equipos se juegan el pase a la siguiente ronda al Mönchengladbach, que es verdad que le vale el empate para pasar. Al Real Madrid le vale siempre y cuando el Inter Milan gane su partido, si no tiene que ganar sí o sí, y es un partido de los que da gusto ver. El Madrid es una final más, es su última oportunidad, es la gran final del Real Madrid, y yo creo que tienen que jugarla a muerte. Estos dos equipos tienen un juego muy diferente, sí que es verdad que el Real Madrid para mí tiene calidad, voy a dar mi pronóstico y es que para mí el Real Madrid va a ganar este partido, creo que tiene la calidad. Y en la ida creo las oportunidades suficientes como para poder haber ganado el partido. Sí que tuvo alguna ocasión al palo y demás, también la estuvo en Mönchengladbach, todo hay que decirlo. Pero viéndolo como juego contra el Sevilla este fin de semana, creo que jugando así, haciendo unos conceptos básicos que tiene que llevar a cabo, que creo que los va a tener controlados y el equipo también, creo que este partido los va a sacar con relativa facilidad. Veremos, eso es lo que yo espero, y si no, pues puede pasar que si viene otro batacazo, ya no se sabe qué esperar de este Real Madrid, también es verdad, un día le hace un partidazo, y al siguiente día pierde contra un equipo de baja tabla de la liga. Pero bueno, como veis en las desalineaciones, para mí por parte del Mönchengladbach, creo que esta alineación que va a sacar, puede que a lo mejor metaplea por Turán, Turán arriba, pero yo creo que esta alineación, jugadores muy rápidos arriba, que pueden crear mucho peligro, y ahora explicaré unas cositas defensivas por parte del Real Madrid. Y en el Real Madrid, que no creo que haya otra duda, quizá la duda es si saldrá Luka Páquez o saldrá Asensio, para mí yo creo que Luka Páquez está en un buen momento, y debe jugar el partido, porque tampoco hay otro jugador que pueda entrar. Creo que jugará Carvajal, que ya entra en la lista, está ya bien, veremos si Zidane lo pone o no lo pone, o meterá Luka Páquez en esa posición, y Carvajal estará en el banquillo, ya veremos, pero creo que el Real Madrid, por lo demás, viniste para jugar después de lo que hizo en Sevilla, tampoco tiene mucho por qué sacar ahí, no creo que juegue Rodrigo, y pense más jugar arriba sí o sí, luego Casemiro, Kroos y Modric, que creo que los tres jugadores van a jugar esta final para el Real Madrid. Voy a explicar defensivamente, primero voy a hablar defensivamente del partido, y habla un poquito de lo que pasa al partido, pero defensivamente hay ciertas cosas que tiene que hacer el Real Madrid, y una de ellas es tener mucho cuidado, vimos el otro día, lo vimos contra el Sevilla, que sí que lo hizo bien, hizo un buen repliegue, eso que el Sevilla intentó tirarle buenas contras, pero el último partido contra el Shakhtar Donetsk, los repliegues del Real Madrid eran andando, los repliegues eran totalmente andando, eso no puede ser, no puede ser que un equipo, da igual el equipo que sea, haga los repliegues andando, no se puede, da igual ya que repliegues bien, que repliegues mal en zonas, pero por lo menos repliega, que el equipo repliegue, obviamente no es lo mismo repliegar, con 5 que con 6 jugadores, un ejemplo, parece una tontería sea un jugador, pero repliegar con un jugador más, abarca más espacio, con lo cual más jugadores en esa zona, está claro que el repliegue tiene que ser bueno, tiene que ser efectivo, hay que repliegar bien organizados, uno tiene que saber la posición que tiene que llegar en el repliegue, o por lo menos saber qué posiciones hay que ocupar, depende del orden en el que lleguen en el repliegue, pero no se puede, lo que sí que es verdad que no se puede permitir, es que los jugadores replieguen al trote, se vean como los 4 jugadores de la imagen, van juntos andando, muchos de vosotros lo habéis visto, eso no se puede permitir, no se puede permitir ni aquí, ni en ningún equipo, en el Real Madrid, ni en el Borussia Mönchengladen, ni en ningún equipo, con lo cual, importantísimo, hacer bien el repliegue, en este partido, los jugadores tienen que dejarse el 100%, tienen que dejarse la piel en el campo, y el fin de semana, ya será otro día, pero por lo menos, asegúrate de clasificarte, para los tablas de final de la Champions League, para febrero, ya en febrero será otra nota, y ya te centrarás en la liga, todo diciembre y todo enero, y lo que venga de Copa del Rey, pero de momento, céntrate en este partido, déjate la piel, si tienes que lesionar, lesiónate, pero este partido es muy importante, replega bien, haz bien tu trabajo, y sobre todo, lo que digo, corre, porque los replegues hay que correr, tienes que hacer repliegue, y para repliegue hay que correr, pues el Madrid tiene que hacer eso, luego, aparte del repliegue, hacerlo organizado, porque el Madrid hizo repliegues malos, los dos goles vienen por malos repliegues, por mala concentración de Mendy, en la jugada del rechace, sal, si te has hundido, sal, no te quedes mirando a la jugada, tienes que salir de la zona del rechace, porque si no, dejas a tu equipo vendido, y rompes el fuera de juego, ese fue en el segundo gol, por ejemplo, sí que es verdad, que el Borussia Monchengladbach, también le gusta mucho buscar los espacios, vimos que en todas las ocasiones de peligro, voy a poneros un ejemplo, imaginaos que este jugador del balón, eran buscando desmarques, por ejemplo, Plea, o Turán también rompiendo el desmarque, eran siempre desmarques de segunda línea, en ruptura, entre central, lateral y entre centrales, buscan muchas opciones, a ellos les gusta mucho hacer ese tipo de gol, les gusta mucho romper entre líneas, desmarcarse, buscar los espacios, y eso es lo que yo creo que en muchas de las ocasiones, les crea mucho peligro a los demás equipos, cuando le han ganado a Saltardones y demás, y que es verdad que a Saltardones le han ganado 6-0, y es una normalidad, obviamente es una normalidad, y ellos se lo juegan todo también, han hecho una buena fase de clasificación, una buena fase de grupos, y oye, con un empate pasamos, pues vamos a ir a Madrid, vamos a empatar, vamos a hacer un buen partido, no creo que salgan tampoco a presionar arriba, ellos tienen que estar tranquilos, tampoco se van a meter atrás, creo que a lo mejor al principio van a salir, los 20 minutos a principios del partido, esos primeros 20 minutos son muy importantes, esos meteros en la cabeza, siempre para que veáis un partido, los primeros 20 minutos cuando veis que no hay ritmo, veis que no hay cosas, es porque esos 20 minutos, son para cogerse el partido, tantear, y es muy importante que no te marquen gol, daros cuenta cuando te marquen gol en un equipo, ya empiezan a ir un poco para atrás, el Moncheglava como digo, es un equipo que es muy vertical, y sale muy rápido a la contra, con lo cual, lo que he dicho antes, se empiegue rápido, una presión tras pérdida, tanto de Luka Vázquez, Benzema Virizio, en este partido no vale no correr, no vale no correr, con lo cual, presión tras pérdida, una pérdida de Benzema, rápido a presionar, por lo menos a molestar, a molestar al contrario, una presión tras pérdida, donde el Moncheglava no puede salir rápido, lo que hará que el equipo se pueda replegar más rápido, la presión tras pérdida, no solo sirve para robar el balón, sino sirve para dar el tiempo a tus compañeros más alejados, a que hagan un mejor repliegue, con lo cual, será mucho mejor para el equipo, obviamente la entrada de Sergio Ramos, es muy importante para Real Madrid, le va a hacer muchísimo bien al equipo blanco, pero veremos poco a poco, como llegan tantos Sergio Ramos, como Carvajal, que para mí, yo no pondría a los dos de golpe, pondría a Sergio Ramos, metería a Luka Vázquez, y si después hace falta la segunda parte, va ganando, meter un doble lateral, lo pones, pones a Carvajal, luego a Luka Vázquez, y perfecto, más cositas que comentaros, como digo, son muy verticales, ellos en seguida cargan un balón, les gusta salir rápido, 3-4 pases, y en seguida plantarse la portería rival, ¿cómo se para esto? Lo primero, una presión tras pérdida, como he dicho, lo segundo, un buen repliegue a la zona libre, ¿cómo se puede hacer un repliegue a la zona libre? Con lo cual, no es un repliegue bajando rápido a portería, sino, yendo rápido a los jugadores que están libres, si este jugador se queda libre, y Mendes está aquí, Kroos viene aquí, Casemiro coge este, y Mendes coge este, que salen conduciendo, no pasa nada, aguantamos en esta posición, y en seguida ya sale uno, y en seguida, cuando ya estén en esta zona del campo, confirmado ya avanzando, en vez de regular, hasta meterte en la portería, ya sales a tapar, pero principalmente, tapar las zonas de peligro, ¿cuál es la zona de peligro? La zona de banda, para meter un centro lateral, las zonas de desmarques, con lo cual, es importante coger a estos jugadores, como son Stindel, Plea y Turam, Luka Vázquez, un buen repliegue, Luka Vázquez es un jugador, que en este partido, tiene que correr, estás a correr, tiene que hacer kilómetros, ocupar espacio, no parar de correr, dejárselo todo en el campo, y eso no tengo duda, de que Luka Vázquez, quizá el jugador, que más se deja la piel en el campo, y que más corre, otra cosa no, pero el chaval, al correr, corre, ¿cómo se le puede hacer mucho daño, ya ofensivamente? Como digo, defensivamente en Madrid, el Monche Klapak, es un equipo, que lo más que hace, es vertical, es muy vertical, es muy vertical, sale muy a la contra, busca mucho, las bandas, busca mucho entrar por banda, los paseos interiores, los de Márquez también, los de Márquez en ruptura, es un equipo que le gusta eso, y al Madrid es un equipo, que se le puede hacer bastante fácil, ese tipo de juego. Ofensivamente, ¿cómo se le puede hacer daño, al Monche Klapak? Se le puede hacer mucho daño, a través de los paseos interiores, lo vimos como Asensio, combinando, Benzema, Vinicius, se le puede hacer mucho daño, por los paseos interiores, se le puede hacer mucho daño, encarando por banda, y demás, creo que a partir de ahí, se le puede hacer daño, veremos si juega Asensio, que en la ida, no hizo mal partido, en el sentido de encontrar ocasiones, sí que es verdad, que no está a su mejor nivel, puede encontrar un mejor momento, veremos lo que pasa, sí que es verdad, que a mí poco a poco, me va gustando más, es un jugador que hay que darle, muchos minutos para que llegue, ahora cuando acabe la Champions League, creo que los partidos de Copa del Rey, aunque sean contra rivales bajos, hay que darse los Asensio, tienen que coger minutos, 90, 90, hay que ir cogiendo minutos, y al final, yo creo que confío, hay que recuperar a su nivel, hay que tener en cuenta, una lesión como la que tuvo, es muy difícil, y hay que tener calma, que coja su nivel, se tarda desde la lesión, hasta que coge el nivel, un añito y tres meses, un añito y un medio, para que vuelva a coger su nivel, como digo, ¿dónde se hace daño al Monche Clapa? Estas zonas del campo, pero con lo cual, el Madrid, con tranquilidad, no tiene que salir, tampoco a agobiarse, no tiene que salir a crear, peligros rápidos al Monche Clapa, sino tiene que estar tranquilo, encontrar bien los espacios, moverse rápido por dentro, obviamente es un equipo, que a mí no me gusta, que el Madrid mueva la pelota, me gusta más un Madrid eléctrico, un Madrid que, va a ser filtrar balones a la línea de Vinicius, Benzema, combinar por dentro, por eso tengo la duda, de si jugar Luka Paz, que es Robasensio, pero yo prevalezco más en este partido, confirmo la situación del equipo, prevalezco más un Luka Paz, que sé que me va a correr la banda, quizás Vinicius lo pongo, porque también necesitas un jugador desequilibrante, que te pueda hacer cosas diferentes, y Benzema es el jugador, que te puede dar la posesión, que te puede dar el pase, que en algún momento te puede dar el gol, con lo cual Benzema además, va a jugar, porque es el favorito además también, y además es un plazo del jugador, y debe de jugar el partido, a día de hoy es el estandarte del Real Madrid, junto a Sergio Ramos, con lo cual, defensivamente, muy atento a las contras, muy atento, son muy verticales, ellos intentan siempre buscar el espacio, la defensa de Madrid donde se sitúa, ellos intentan siempre romper líneas, romper espacio, buscar juego por banda, como digo son verticales, van a la contra, clave hacer un buen repliegue, clave tapar bien los espacios, estar atento a esos desmarques, buenas coberturas, y ofensivamente, encontrar bien los espacios por dentro, es un equipo que va a dejar muchos espacios, que se le puede pillar bien la espalda, que se puede hacer muchos daños, pero, ¿por qué el Madrid en la otra jornada, en el partido de ida, no le creó mucho peligro a Moncheglapa? Porque tenía muchas pérdidas de balón, perdió muchos balones, el Moncheglapa tenía muchas veces el control, salía muy vertical, salía a la contra, le dejaba tiempo al Moncheglapa a meterse atrás, a encerrarse, entonces ya empezaba a mover el balón de una zona a otra, a meter centros laterales, cuando solo estaba Benzema, y al final del partido, cuando ya se metió Casemiro, se metió Ezequiel Ramón hasta arriba, pues al final, empezó y llegó el gol, con lo cual, es un partido que el Moncheglapa, es claro, verticales, verticales, a la contra, buscar espacios, desmarque de ruptura, jugador ahí muy rápido, y a partir de ahí, te van a crear peligro, ofensivamente, pasillos interiores, zona 10 de Benzema, liberando espacios, tanto si se mete Lucas Vázquez, como si se mete Vinicius, liberando espacios, para que los ocupe Benzema, y a partir de aquí, empezará a crear peligro, con desmarques, y con demás, cosas que se le pueden crear peligro, al Moncheglapa, que básicamente, se le crea peligro muy fácil, porque es la verdad, tanto en desmarques de ruptura, como en ocupación de zona 10, como en paseos interiores, en estos lados de aquí, desmarques de ruptura de Madrid, que nos hace muchas veces bien, yo creo que el Madrid, puede sacar el partido adelante, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, creo que el Madrid, puede sacar un buen resultado, puede sacar el partido adelante, y lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, activar la campanita, para no perder ningún vídeo, y nos vemos mañana, con un nuevo vídeo, hasta la próxima, chao, chao.